Este jueves 1 de septiembre se presentaron en los juzgados de Managua distintas audiencias judiciales en contra de opositores detenidos. A eso de las 9.50 de la mañana se convocó a María del Socorro Oviedo Delgado, Miguel Mendoza, Pedro Joaquín Mena y Violeta Granera, quienes llegaron bajo custodia hasta el complejo judicial en Managua. Pedro Joaquín Mena y María Oviedo Delgado fueron condenados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros delitos. El magistrado presidente de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones en Managua, Octavio Ernesto Rochut, informó a María del Socorro Oviedo, Miguel Ángel Mendoza, que sus expedientes están pendientes de ser enviados a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva lo que en cuanto a derecho le corresponde. En el caso de Violeta Granera Padilla estarían enviándose a la misma instancia tras la contestación de agravios expresados por su defensa. Pedro Joaquín Mena Amador, cuyo proceso se encuentra en estado de apelación debido a que la defensa ha presentado agravios y el Ministerio Público ha hecho la debida contestación. De igual forma, fueron llevados ante la autoridad judicial los condenados Freddy Navas, Yader Parajón Gutiérrez y José Alejandro Quintaní Hernández para sus respectivas audiencias informativas. El asunto de Freddy Navas López se encuentra radicado en la Corte Suprema de Justicia, donde será ventilada su causa. En el caso de Yader Parajón, tiene una causa radicada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de Parajón presentó recurso de casación y, por lo tanto, será enviada a la Corte Suprema, donde resolverán la causa del detenido por autoridades del poder del Estado. En el caso de José Alejandro Quintaní Hernández, se interpuso recurso de casación y se está a la espera de la contestación de parte del Ministerio Público. Con estos siete, suman 27 en total los opositores detenidos, que se han presentado ante los juzgados para las audiencias judiciales informativas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.